... Hice un operativo el día sábado en el oeste de la ciudad donde participó Gendarmería, la Unidad Regional X y el Departamento de Tránsito. En total, 21 personal para hacer el operativo, del cual resultó más o menos, se labraron 80 actas y se retuvieron 14 motos por no ir con las documentaciones correspondientes. ¿Todo tranquilo en ese sentido? ¿O hubo algún díscolo que siempre se resiste al operativo? ¿Que si le secuestran la moto genera algún tipo de inconvenientes? No, no, la resistencia normal, pero no hubo agresiones, ni verbales, nada. Fue la resistencia normal, que quien no quiere que le saquen el vehículo, pero después la gente entendió. Esta mañana ya anduvieron por la municipalidad haciendo los trámites correspondientes para retirar su vehículo, no era ni un problema. Hugo, el mayor problema sigue siendo la falta de documentación muchas veces a la hora de circular en motocicleta, ¿no? Bueno, sí, es un problema que tenemos que todavía la gente no... Algunos por desconocimiento, otros porque todavía no lo quieren llevar adelante, pero sí, es un problema especialmente en lo que tiene que ver con motos que no van con la documentación que tienen que llevar sobre el vehículo, digamos. Es una discusión que tenemos con la gente, porque mucha gente, bueno, nos plantea que no la quiere llevar, porque se le rompe, porque la pueden perder, porque se la pueden robar, pero bueno, por eso justamente lo que tiene que ver con el curso de seguridad vial, esto se recalca mucho de la documentación que tiene que llevar el conductor a la hora de circular. Estamos hablando del carnet conductor, la tarjeta verde, la tarjeta azul, en caso de no ser el titular del vehículo, el recibo de patente y el comprobante de seguro. Digamos que son cuatro elementos totalmente necesarios para la circulación. Y en el caso de las motos, bueno, son cuatro carnecitos que se pueden guardar tranquilamente debajo del asiento, o de última llevarlo en una cartera o en algún lugar donde puedan viajar seguro. Y la motocicleta con la chapa patente colocada, nada de llevarla debajo del asiento o en la mano, por ejemplo. Exactamente, exactamente. O sea, tenemos muchos casos de... Primero, recalcar que tenemos ya muy pocas unidades de motocicletas en Cañada que no tienen patente o que no fueron patentadas en su momento. La municipalidad ya, cuando adhirió a la ley provincial, la obligatoriedad que tienen los comercios de que la moto salga patentada, se achicó muchísimo esa brecha y ya contamos con casi todo el parque automotor de casi alrededor de 16.000 vehículos patentados en Cañada de Gómez. Y bueno, sí, nos pasa que muchas veces la gente la lleva en el baúl de la moto o a veces se le corta, se le rompe el aluminio y entonces no la vuelve a poner porque se le pierde, o en algunos casos se la han robado también. Pero bueno, recalcar en ese sentido de que cuando le pasa algo así que la chapa se rompe, se pierde o se la roban, hagan la denuncia correspondiente y hagan el trámite de duplicado en el registro del automotor. Nunca ponerle una chapa que no sea la original, la que tiene que ir, digamos, la reglamentaria. Juan, esta mañana cuando estábamos en la radio comentabas que si ves las cifras del año pasado en cuanto a vehículos secuestrados y lo que va de este año, que solamente le quedan ahí 15, 20 días, no solo no ha variado, sino que por el contrario este año hay un poquito más de unidades secuestradas. Claro, exactamente, como decíamos esta mañana, lo que llevó el periodo 2015 de operativos fuera de lo que se llama el operativo de alcoholemia, se secuestraron 463 vehículos de los 11 autos y los demás todas motos. Y este año lo que va de noviembre y algo de diciembre llevamos 465 motos y 12 autos. A veces los motociclistas piensan que nosotros siempre hacemos operativos de motos. No, no. Se hace operativos tanto de motos como de autos. Lo que pasa es que se hace más de motos últimamente porque saben cómo es el frangelo de la moto. Pero si no, con este operativo que ahora se empiezan a realizar en conjunto las tres fuerzas, entre comillas, tránsito, se van a comenzar a hacer también del automóvil. Así que se le pide a los conductores que lleven los papeles que antes acaba de decir Hugo. Nada más que eso. Se lo molestan un ratito, pero todos cuando se conducen bien no tienen que molestar el operativo. ¿Cuántas motos, por ejemplo, hay en Cañé de Gómez patentadas? Bueno, patentadas tenemos alrededor de entre 16 y 17 mil vehículos en el padrón del año 2016. O sea, prácticamente hay una moto por casa. Sí, sí, sí. Si la tomás de ahí, sí. O sea, el padrón total de todos los vehículos está en el orden de los 35 mil. Si contamos motos, autos y los demás vehículos. O sea que para Cañé de Gómez tenemos más de un vehículo por habitante, digamos, si lo queremos tomar así. Y en el caso de la moto, bueno, tenemos muchas involucradas en casos de accidentes, digamos, porque en los casos de accidentología el promedio nos da que de cada 10 accidentes en 8 está involucrada una moto. Entonces, bueno, un poco por ahí tiene que ver también en el control que se hace sobre la motocicleta. El tema de los menores que conducen, ¿se ha podido corregir o sigue existiendo esos padres que dejan que sus hijos sin estar habilitados puedan manejar? Se ha chicado en relación con otros momentos este tipo de multa por menores, pero siguen siendo muchas. Lamentablemente siguen siendo muchas y lamentablemente también no estamos hablando de menores de 17 años que ya están a un paso de cumplir los 18. Si no, a veces estamos hablando de menores de 12 años, de 14 años que son realmente muy chicos para manejar una moto 110 centímetros cúbicos que puede desarrollar una velocidad de más de 100 kilómetros. Realmente nos preocupa muchísimo esa situación porque sabemos que, bueno, que chicos de esa edad no tienen la experiencia ni la madurez necesaria para conducir este tipo de vehículos. Ya no estamos hablando más de la Sanelita 50 que desarrollaba cierta velocidad. O sea, estamos hablando de motos de cilindrada importante y que desarrollan una velocidad importante. Hubo un comentario siempre recurrente de la gente cuando hay estos operativos y hay secuestro de motos, sobre todo en aquel que le secuestran el vehículo. ¿Por qué no se la sacan a los chicos que manejan en vez de a nosotros los trabajadores? ¿O por qué no hacen controles acá o allá en vez de hacerlo de este lado? ¿Qué tienen para decirle? Bueno, a ver, digamos, por supuesto que nosotros en el caso de los menores no tenemos ningún tipo de posibilidad de no hacer la multa. O sea, un menor no puede conducir bajo ninguna circunstancia. Yo le diría a los mayores que por ahí uno como mayor tiene que tratar de ser el ejemplo, digamos, tanto para sus hijos, para sus hijos menores o para los demás. O sea, nosotros en la alcoholemia nos ha pasado muchas veces que le sacamos el vehículo a una persona que le dio positivo a una persona ya adulta o mayor y nos hace este tipo de recriminación. Pero nosotros no podemos, en un operativo cuando estamos yendo a un control porque una persona tiene 40 años y está conduciendo con una alcoholemia mayor de la permitida, no sacársela. Sí, por supuesto que uno en un horario de las 5 o las 6 de la mañana se va a encontrar con más chicos que con gente grande. Pero bueno, si la persona mayor pasa por el control de alcoholemia, independientemente de la edad que tenga, de la localidad que viva, del lugar cercano al control que pueda estar viviendo, porque yo ya me voy a dormir. Pero bueno, si el control le da positivo, lamentablemente, la multa es para todos iguales. Luis, tuvo la particularidad este control de que también intervino Gendarmería. Estaba acá de paso, se pidió que viniera Gendarmería, ¿cómo es el tema? Bueno, yo quiero recalcar que todos los controles que se hacen en forma mancomunada, refiero dirección de tránsito con policía de la unidad regional 10, lo hacemos habitualmente y desde ya agradezco ese apoyo. Y eventualmente, cuando está Gendarmería, fortalecemos con la presencia de Gendarmería. Fue este el caso donde Gendarmería venía a la ciudad y se organizó este operativo para que también ellos pudieran darnos la colaboración. De hecho, y hoy lo hablábamos, nosotros pretenderíamos que Gendarmería esté mucho más en la ciudad para colaborar en esto que es la prevención. Y en lo que es específicamente los operativos, lo que se busca es crear fundamentalmente conciencia para evitar accidentes lamentables en esta época del año, donde se gana mal la calle, donde se vive más en lo que es el verano y disfrutar de lo que es el aire libre. Pero fundamentalmente, digo, crear conciencia y también tiene que ver con la seguridad. ¿Por qué? Porque cuando Gendarmería y la propia policía hace presencia, también se trata de cortar esta cadena del robo de motos, del delivery por parte de la droga y, bueno, y todos los delitos conexos que se dan con esta modalidad. Me alegra que digo esto porque uno podía llegar a pensar, y lo discutíamos hoy en la radio con Quique, si no era un desperdicio de recursos, que participe Gendarmería. Es decir, uno por ahí a Gendarmería la quisiera abocada a otras cuestiones, no solo a estar ahí controlando junto con la policía y personal de tránsito si una moto tiene o no papeles, por ejemplo. Está bien, a ver, si ya hay lamos muy fino, yo diría que directamente Gendarmería no debería estar aquí, debería estar cuidando la frontera. Pero nos ha pasado, y de hecho por eso reclamamos la presencia de Gendarmería, que cuando desembarcaron las fuerzas federales en Rosario, hubo un corrimiento del delito, se nos venían los delincuentes de Rosario a las localidades más cercanas. Entonces, por ese motivo pretendemos que en la medida que esté Gendarmería en Rosario, también la queremos aquí en la ciudad, por una forma de ayudarnos en la prevención que realiza todos los días la Unidad Regional 10 de Policía. Y bueno, en esa tarea, quiero agradecer no solo al jefe de Azuplana, sino también a Fernando Rumiti, que es el jefe de División de Operaciones, que se hizo presente en el operativo y con su gente el día sábado. Quedan tres fines de semana de diciembre, dos de ellos Navidad y Año Nuevo. ¿Van a seguir los controles en lo que quede el año? Sí, sí, seguramente. Ya estamos preparando todo para el control del colegio del fin de semana, y bueno, de acuerdo a cómo se den las situaciones climáticas de los fines de semana, vamos a estar trabajando. Esperemos tener fines de semana con buen tiempo para poder trabajar tranquilo.